Un triunfo importante, sufrido, pero principalmente en lo personal me imagino que contento porque la rompiste hoy. Sí, la verdad sí, es lo que trato de hacer partido a partido, más que cosa agresiva al equipo, es lo que más me trae al equipo y le sirva, el resto cuenta. A veces parece que abusan de jugar por la derecha, pero es lo mejor que tienen. Y muchos me dicen que sí, yo por ahí hago lo mío nomás, como sí me dicen mis compañeros, y bueno, es lo que me toca hacer en este partido, en todos los partidos, intentaba llegar yo siempre al fondo, y como dicen mis compañeros, que soy el único que puedo profundizar la jugada, entonces hago lo que siempre hago nomás. ¿Qué mejor manera que arrancar la segunda parte, pensando ya en los play-offs y por qué no en el ascenso? No, más vale, todos lo tenemos pensado en Ascender, es lo que más tenemos en mente y lo que más queremos, nuestro objetivo. Y si podemos salir campeona, vamos a salir campeona también.